Pa, 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 pa El random, el random, el random reto de Atreyu Ey, ¿qué pasa gente? Soy Atreyu y aquí estamos en un nuevo random reto de Atreyu Sí, cada vez me lo hago más complicado Oye, pero no sabía cómo hacerlo y digo, oye, pues esto... Será algo... algo nuevecito Sí, nuevecito ¿En qué consiste esto? Entonces, si recordáis, yo en mi canal siempre he hecho el reto de Atreyu En el cual me ponía una clase Y bueno, me retaba a mi mismo A conseguir algo Esta vez lo voy a hacer con el Random Class Generator Que aquí lo tenéis en pantalla ¿Y en qué consistirá? Pues me creo una clase El Random, me la crea él Si consigo quedar entre primero, segundo y tercero En contra todos ¿Qué pasará? Pues que la próxima vez Podré subirme Hasta el nivel 5 Que si gano el nivel 5, pues nivel 10 Esto querrá decir que cada vez tendré mejores cosas Supuestamente, ¿vale? Si pierdo, pues, oye, me quitaré Pierdo, pues, castigo Que será no usar siempre 10 clases Que si pierdo, pues, pluf No podré tener ni una primaria ¿Vale? O sea, va a ser cada vez más difícil Que si pierdo aquí, pues, oye, me tiro por la ventana Yo qué sé Seguiremos ahí intentándolo Pero bueno, la cuestión es que me salga, ¿vale? O sea, esto va a ser como el típico Esto de ir mejorando la clase Como el juego de armas Bueno, el juego de armas no va mejorando la clase Pero hay juegos que sí Que cada vez que matas uno Pues te dan un arma mejor, ¿vale? Pues aquí va a ser más o menos lo mismo Pero como es random puede ser cada vez peor Pero bueno, es para tener un aliciente, ¿vale? La cuestión es que vos Me gustaría que vosotros también lo probarais en casa Y me dijerais, oye Pues lo he conseguido Y os reto, ¿vale? Es algo que dejo en el aire Que si alguien lo prueba Y me demuestra que lo ha conseguido Mandándome el vídeo por share Y yo lo veo y tal Me ha superado Pues... La cuestión es que me superen bajas ¿Vale? Porque... Puede ser muy volátil todo, ¿vale? Que lo haga mejor que yo Si lo hace mejor que yo Entonces me puede... Castigar de alguna manera Pero eso ya vosotros mismos, ¿vale? Lo dejo a vuestra elección Entonces vamos allá con el... Generate Generate a class Que... Que... Madre mía que me puede salir de... De... Del nivel... Del level 1 Vamos allá Vamos allá, por favor No lo he visto aún ¿Qué me puede haber salido? Bueno, 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 bueno Con la XR2 Con la XR2 no está mal, ¿eh? Y además un... Un lanzagohetes Que bueno, que no creo que lo use Pero bueno Las... Las... Serán el... Wow, el Gerstom y Talon No está mal Bueno, claro El nivel 1 es más o menos lo que tiene siempre, ¿vale? Puede tener el... El... El quemador este Eh... Las manos ágiles Y el supresor de detonación Eh... Una granadita Y dos... Concusión Concusión Vaya rompecito que la ha puesto Así que, oye Creo que la habéis entendido Si no, oye Vamos allá Al Black Ops 3 Y lo vemos ¡Vamos allá! Bueno, gente Ya estamos aquí Y me cuesta configurar esto de... No sé, bueno Un... Un rollazo que flipas Pero bueno Vamos allá Estamos aquí En el... Random reto de la trio Y veis como ya he creado aquí La... La clase que me ha dicho El generador de clases Hijo de puta Pero bueno No... No está mal Oye Yo creo que podemos hacer algo Vamos a meter aquí un camuflaje guapo, ¿no? Ya que estamos aquí Oye Mira, este no lo había ni... Ni... Ni visto, oye Y ya que estamos aquí Pues contamos las bajas también ¡Ole! 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 Vaya tonterías En fin Vamos a buscar partida Principales contra todos ¡Alo! ¡No! 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 Eh... Especialista Sí Que me tengo que poner la... Las gilipollas esta La... Battery Battery Sí Porque lo ponía en el random ¿Vale? O sea que... Vamos allá Es que no lo he dicho antes Pero me he fijado Digo, coño Siempre se me olvidan estas cosas en el random Como sale ahí de fondo Pero bueno Guay, 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 guay Vamos a ver Vale En la otra partida No... No... No me ha entrado No sé qué ha pasado De repente se han ido oyendo todos Y yo también Así que habrá habido un fallo de servidor Aquí está todo completo ¿Vale? No cabe más gente Así que... Mejor Más podré matar Debo confesar que llevo mucho Sin jugar O sea... Si digo dos meses No te miento O sea que... O sea que flipas O sea que flipas Esto va a ser... Sangría Y bueno En el random reto Solo tengo una oportunidad O sea Lo primero que me salga Va a ser lo que vais a ver Así que oye A lo mejor quito toda esta parrafada Y lo meto directamente en la partida Porque no sé por qué está costando Entrar en las partidas Pasa, coño Entra Vale Aquí estamos Vamos a... Ya ha entrado tarde Y ya la gente aquí tiene... No, vale ¿Ves? Ya me estoy equivocando De botones De puta madre A ver Esto va así Vale Perfecto No sé... No sé nada de contra todos O sea Me pueden venir por donde quieran Que me pueden matar Vale Te he visto Te he visto Me parece que voy como lento No sé por qué No sé por qué Ahí hay gente Allí creo que también Pero aquí también Aquí, aquí Aquí Alguno pillo Alguno pillo Alguno va a pillar ¿Por qué no los veo? Si estoy en el medio de todo Veo que me va a costar Matar a alguien Porque No sé Falta de... Falta de agilidad Los dedos Me parece a mí De tanto tiempo sin jugar No, porque he estado jugando Al Battlefield 4 Y es muy diferente Vamos O sea Las velocidades Y el apuntado Y todo No tiene nada que ver Pero bueno Vamos a hacer lo que podamos aquí A ver si consigo quedar Entre los tres primeros Y puedo conseguir algo mejor Esto va súper lento Vale, vale No pasa nada Estaba ahí el tío esperando Esperando a que baje la luna Y le diga algo Yo qué sé Ay, vamos allá Encima ganando en live Sin entrenar Sin nada Madre mía Yo soy muy valiente A veces ¿Por qué no veo a nadie, tío? O sea, es el juego De la gente que no está La gente no está ¿Por qué no está? No quiero que no estén Yo no quiero que no estén Vale, vale Puta madre Hemos apuntado mínimamente bien Y por aquí no viene nadie nunca, tío Yo flipo Por aquí tampoco ¿Y la gente dónde se reúne? Me lo quitan Pues me parece fatal Me parece fatal Me ha matado ese con las cuchillas Hijo de frustra 2-11 O sea, esto está siendo patético Esto está siendo patético ¡Patético! Pavo, este asqueroso ¿Ya se han sacado el espectre? Bueno, lo escucho por ahí No lo he visto, pero lo escucho Y es igual de peligroso Si lo escuchas Vale, vale Pero si no apunto tan mal, coño Lo que pasa es que Me los estoy encontrando Pues bastante mal En ocasiones bastante malas Y entonces fallo ¡Fallo! Vale, vale De puta madre, coño De puta madre, coño De puta madre Si tengo suerte Quedo entre los tres primeros Si tengo suerte A lo mejor todos lo hacen fatal Menos el primero Y ya está Y con eso Vale, vale Genial Suerte que esta arma Hace bastante daño Que me ha matado El puto espectro Espectro de los huevos Me ha parecido haber algo por aquí Sí Había algo por aquí Ven aquí No No puede ser Vamos a ponernos esto Vamos a reventar un poquito a la gente A ver si es verdad Porque no sé yo Si voy a reventar a alguien ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Uh! Bueno, me he cargado un centinelo Pero mátalo por lo menos Mátalo por lo menos Hija de frustra Esto se acaba ya He hecho el más absoluto De los ridículos Por ahora Estoy remontando Estoy remontando ¡Guau! ¡Qué cabrón! ¡Guau! ¡Qué puta madre! Vamos, vamos Súper racha Súper racha Súper racha Súper racha Vamos allá Con la súper Súper racha Es que si quiero le doy ¿Sabes? ¡Qué cabrón! Lo he visto tarde Bueno, bueno He remontado ahí Una racha guapa Menos mal Porque si no iba a quedar fatal Vale, vale Vamos, joder ¿Dónde está más gente? Más gente, más gente Estoy aquí No, 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 no Joder No quiero ver No quiero saber cuánto voy O sea, quiero llevarme las sorpresas Y me llevo el castigo o no Joder Vamos allá Joder ¿Dónde están? Vale, vale Ahora estoy empezando A pillarle el tranquillo Al juego, ¿sabes? ¡Uf! Madre mía A ver si tengo suerte Y le peto la cara a alguno No puede ser, hombre No puede ser que me esquive las bombas Tío O sea, no O sea, no Madre mía Este sí que hace la última baja conmigo Y no me hace gracia Pero ¿por qué no haces daño? Arma de mierda No, lo he visto Lo he visto tarde en el radar Cachis en la mar Vamos allá Que la gente se está empanando, ¿eh? La gente se está empanando Y eso me puede beneficiar Muy mucho ¿Habéis dado cuenta? Que le cuesta morir a la gente Me mata con eso, tío ¡Aa, aa, aa! ¡Aa, aa, aa! ¡Aa, aa, aa! Vamos allá Vamos allá Vale, vale Vamos, colegas Vamos, coleguitas ¿Dónde tiro eso, tío? No hay nadie Va, no le he dado ni una bala Ahí desde la cadera, tío No le he dado ni una bala Desde la cadera Mira cómo puede ser Esta zona me gusta, ¿eh? Porque viene aquí la gente Y les puede dar bien Les puede dar bien A no ser que te venga por detrás Que normalmente nacen por detrás Vale, vale Por aquí Otro que tiene que salir por ahí Fijo Míralo 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 Ese tío es He-Man Es Superman Y Batman Y todo a la vez ¡Me cago en la puta! ¡Eh! ¡Queda tercero! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡18, eh! Al final le he remontado Ha sido patética toda la partida Oye, lo siento Que estoy muy desentrenado O sea, dos meses sin jugar Y me he puesto aquí A hacer el random reto De Atreyu Fatal, ¿eh? O sea, cualquiera de vosotros Que lo pruebe seguro Que lo hace mil veces mejor que yo Así que copiaros la clase Intentar superarme Si me superáis Oye Mandarme ahí el vídeo Y decir Oye, te castigo a esto Y si no, bueno La semana que viene Pues me pondré Cinco niveles más Para ver si me dan algo Un poquito mejor ¿Vale? Y así vamos ahí Subiendo, subiendo Buena partida, chicos He quedado positivo y todo Joder, estoy contento Estoy contento Tercero 18 15 Bien Bien Atreyu Bien No está mal No está mal Bueno, espero que todo Ya se haya grabado bien Porque estoy probando Hay editores nuevos Ahora estoy con el Camtasia A ver si grabató Con buena calidad Que es lo que quiero subir Máxima calidad al canal Así que, people, nada más Este ha sido el random reto de Atreyu Espero que os haya gustado Espero que os haya divertido Espero que lo probéis en casa Y nada Un saludo a Chorizo Loco Que me dijo que quería que volviera a subir esta serie Así que a ver si lo probáis Vale, people Bye, bye